Hola, hoy te quiero hablar del ayuno intermitente. ¿Cómo lo empezamos? Sabemos que ayunar es una maravillosa herramienta que nos permite quemar grasa, adelgazar y optimizar nuestro metabolismo. Además de que se ha comprobado que tiene innumerables beneficios para la salud y para tratar un montón de enfermedades, entre ellas la diabetes. Atentos acá. ¿Cómo empezamos? Si vos ya estás haciendo nuestra guía de alimentación inteligente, posiblemente ya se te ha cerrado el apetito y no te va a costar absolutamente nada hacer el ayuno. Si todavía no empezaste con ninguna guía y ya no has escuchado sobre el ayuno, bueno, te recomiendo por ahí que empeces primero con la guía de alimentación, porque no te va a costar nada hacer el ayuno, pero también podrías hacerlo simplemente. ¿Cómo hacemos? El ayuno intermitente consiste en no ingerir alimentos sólidos durante 14 horas, durante 16 horas o durante 18 horas. En el periodo de no ingesta, sí podemos ingerir sustancias líquidas. Por ejemplo, mate, té, café, agua. Podrías ponerle un poquito de edulcorante. Es mejor que no, pero si se te complica mucho, bueno, agrégale un poquito de edulcorante a ese cafecito de la mañana. Siempre se recomienda seguir los biorritmos, los ciclos circadianos, que es donde nuestro cuerpo optimiza el metabolismo. A la mañana yo quiero que conozcan que nuestro cuerpo está preparado para quemar grasas mucho más que a la noche. Está preparado para quemar calorías mucho más que a la noche. Todas nuestras hormonas de la mañana son muy diferentes que la de las noches. Por eso hay que aprovechar esas horas de la mañana para hacer el ayuno, para que sea la no ingesta. ¿Cómo lo comenzamos? Empezamos a la noche. Que tu última comida sea a las 20 horas. Podés comer un omelette, una ensalada con una guarnición con carne, verduras y bifes. Vos vas eligiendo lo que quieras comer. Los que están tomando la sopacia pueden, tomen la sopacia, que eso se cuenta como último en comida. Y desde las 20 horas vas a contar 16 horas. Estamos hablando de llegar a las 12 del mediodía, que ya si venís con la guía, si venís haciendo la dieta ya, seguro que ya lo has hecho y no te das cuenta porque se te pasa y no tenés hambre y esa es la razón por la cual justamente pasan las horas y no comes. Si no has empezado la dieta, no hay problema. Vos contan desde las 20 horas hasta las 12 del mediodía. Te levantas a la mañana, tomas agua, tomas mate, tomas té, tomas café. Si querés hacer actividad física, se puede. Se habla de que se puede. Yo particularmente lo hago siempre. Toda mi actividad física en ayunas tomo un cafecito que eso me estimula con jengibre y hago la actividad física y ahí optimizamos muchísimo más la quema de grasas. Nuestro cuerpo lo estamos preparando y acondicionando para que esté reactivo continuamente a quemar grasa porque estamos equilibrando las hormonas al hacer el ayuno. Es realmente maravilloso. Además estamos dejando descansar nuestro sistema digestivo. Una persona que viene con mucho sobrepeso, muchos malos hábitos, es fundamental dejar en reposo el sistema digestivo. Y el ayuno te permite lograr eso. Te permite dejar que descansen tus órganos y ahí se va equilibrando tu organismo. La primera ingesta, por ejemplo, empieza a las 12. Si no tenés hambre a las 12, podés comer a las 14 horas, podés comer a las 15. No habría problema, pero contamos como el periodo de 16 horas. Se habla de 14 horas también. Si te dio hambre, por ejemplo, a las 10 de la mañana podrías comer a las 10 y ya estás a paz. Ya pasaste ese periodo de 14 horas, que sería lo mínimo para quemar grasas. Pero yo te voy a recomendar que hagas el sefuercito. Cuando te agarra el hambre, es el síntoma en el periodo de ayuno de que tu cuerpo está queriendo cambiar el metabolismo. Entonces, tené paciencia de 40 minutos y ahí ya cambiaste el metabolismo. Es indicador de que estás que no sabes qué hacer. Distráete haciendo otra cosa, toma mates en otro lado y vas a ver que lo pasas y ahí ya podés hacer realmente el ayuno. Cuando comas, siempre recomiendo comer de los alimentos indicados, porque si le metemos carbohidrato al cuerpo luego del ayuno, si tenés ganas de decirle, le metes una fruta o unas galletas o un arroz o lo que no corresponde para nuestra guía de alimentación inteligente, hay todo ese cambio hormonal que se logró en el ayuno se rompe. Por eso, si querés adelgazar, no te tenés que salir, tenés que comer de lo permitido y siempre optimizar la calidad de los nutrientes. Hablamos de comer carnes, de comer carnes rojas, carnes blancas, pescado principalmente. Hablamos de comer mucho vegetal de hoja verde que nos aporta magnesio y es un mineral realmente esencial. Hablamos de comer huevos y semillas. Durante las horas de ingesta son esos los alimentos que te recomiendo. Proteínas, carnes, pueden ser huevos, vegetales, principalmente de hoja verde y semillas con las cuales te podés hacer los panes que nosotros enseñamos, te podés hacer sándwiches e ingerir tu almuerzo. A las dos o tres horas podrés también comer una merienda, podrés comer una pseudo cena a las 20 horas y repetirlo. Han preguntado mucho cuántas veces puedo hacer el ayuno. Bueno, si vos estás haciendo nuestra guía de alimentación inteligente, todos los días lo vas a poder hacer después de la primera semana. O sea, la primera semana yo no te recomiendo que lo hagas salvo que el cuerpo te lo pida porque a veces pasa eso con las personas que tienen mucho sobrepeso que no comen desde el tercer día prácticamente. Pero si no, a partir del séptimo o octavo día podrés empezar a probar. Yo te recomiendo para empezar, probá una vez a la semana, después dos, después tres. Te cuento que si tenés mucho sobrepeso, tu cuerpo como potencia la quema de grasa y tus hormonas se empiezan a equilibrar y tu cerebro no esté estimulado con los alimentos ultra procesados, vas a poder hacer ayuno todos los días, de lunes a lunes si querés. Todo, a ver, no está mal que no lo hagas tampoco. Tenerlo en cuenta porque por ahí muchos se lo toman como una obligación. Respetar al cuerpo. Como mínimo yo te recomiendo dos veces por semana porque no solo te va a permitir que tu cuerpo se equilibre hormonalmente, mejora la sensibilidad a la insulina a todos los diabéticos. Siempre hablo de diabéticos 2, por supuesto. Diabético 1 no hago, acá no hablo de eso. Pero mejora la sensibilidad a la insulina, todas tus hormonas se equilibran. Entonces es fabuloso que empeces a probar el ayuno dos veces por semana. Y lo vas probando y si querés más veces también lo podés hacer. No tiene contraindicaciones, pero sí cuídate y aliméntate bien porque eso es importante para que te sientas sano, que te alimentes bien durante esas horas de ingesta. Así que bueno, espero haberte sido útil. Un beso enorme y bueno, a probar con el ayuno.